Elión, Dj Rosani Y dónde están todas las turras activas Las que se lo enrolan y que man se activa Las quiero a todas las manos arriba Y que no me atrasco Pum pum Cuando yo estire mi zoom zoom En la cintura yo traigo mi tum tum Muemos a su pum 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 pum, pum pum, como de a-do pum 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 Pay Pakyate, Las quiero todo a contra Cause la pared, esas nalgas rebota y tacate, tácate La nena unía los vay. Plá-ca-cla-te, plácate Ehi. El booty pa' atrás Y ahora el perreo no va a parar Y un par de rochos queriendo activar Moviendo esos jefes, toquo los muevo La cochi, la cochi, la cochi, la cochi y la queta 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 Le trajo un perreo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Le trajo un perreo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se los rocen Le trajo un perreo, 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 perreo Toda la turra, 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 turra Perreo, perreo, perreo Toda la turra, 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 turra Pa' que bailen, 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 bailen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Bailen, 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 bailen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Contra la pared, la pared, esa nalga rebota Y tácate, 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 tácate Rebota y bota y bota y bota Y tácate, 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 tácate Rebota' y cota' y cota' y cota' y tra' El booty pa'trá' El booty pa'trá tratá... Mantengo el tumbao' y los ojos colorau' Poloraau, Ploraau' Me siento volau' Me siento volau', volau', eh ...Rozani Elion D.C.